¿Qué es la libertad del señor Guardia? Nos engañaron porque nosotros hablamos con ellos y ellos nos prometieron que iban a valorar las declaraciones del señor Guardia y que en esa medida se iban a pronunciar. Y ellos saben que Rafael Guardia apoyó bastante en sus investigaciones, hizo lo que ellos esperaban que él hiciera y las fiscales a sabiendas que Rafael Guardia realizó la cooperación y contribuyó en las investigaciones, lo tuvieron controlado con la esperanza de que le iban a dar una medida cautelar diferente a la detención preventiva y al final del camino no lo hicieron, justamente porque la línea vino de arriba de que al soltar al señor Rafael Guardia, pues obviamente no podían soltar a todos los que apoyaron campaña y a todos los que tenían grandes recursos y a todos los que habían sido acusados por el señor Rafael Guardia. ¿Cuándo cuál es la línea de arriba? ¿Cuál es la línea de arriba? Bueno, es que esto es conocido, yo lo he dicho anteriormente, Rafael Guardia fue utilizado por el Ministerio Público como un chivo expiatorio. Lo utilizaron para darle medidas cautelares a toda la gente que él acusó directamente de ser los grandes proveedores en el PAN y de nada le valió. ¿Por qué? Porque ustedes se han dado cuenta que nosotros hemos batallado solo hasta lograr ocho libertades del señor Rafael Guardia y gracias a Dios hemos logrado pues que los tribunales nos den la razón porque en realidad la teníamos, jurídicamente la teníamos. Un Ministerio Público... Rafael Guardia se mantiene en todo lo que ha dicho... Su estado de salud y por su colaboración que él ha brindado. Cuando un juez va a valorar una libertad, a pesar que la persona tiene quebrantos de salud, también tiene que valorar las aportaciones que ha dado en una investigación. ¿Pero él se mantiene en todo lo que ha dicho al Ministerio Público? ¿Se mantienen esos señalamientos? Bueno, el Ministerio Público aquí tiene una labor grandísima de recobrar la credibilidad que no solamente yo le estoy exigiendo, que todo el país le está exigiendo y sumado a los últimos acontecimientos que estamos viendo de declaraciones de personas en el extranjero que están cuestionando la labor del Ministerio Público. Yo creo que la Procuradora tiene en sus manos y su equipo de trabajo que hacer algo grande para recobrar esa credibilidad. Yo creo que la Procuradora tiene en sus manos y su equipo de trabajo que hacer algo grande para recobrar esa credibilidad.